Al menos estoy satisfecho de haber podido explicar que esta decisión fue tomada, en mi opinión, en la más estricta legalidad, que en ningún caso es un fraude de ley, que es un procedimiento perfectamente arreglado, que es el mismo procedimiento similar al que se puede contratar a alguien como Rafael Nadal para que se sponsorice la comunidad. La misma figura jurídica de la abogacía de la comunidad que avaló con su opinión este proyecto es la misma abogacía que actúa como acusación particular en esta sala de justicia. Quiero que esto se sepa, quiero que la opinión sepa que en buena medida estamos ante una instrumentalización de la justicia.